Aunque te recuerdo siento que me quemo y tú no estás Siempre que te recuerdo yo me desespero porque será Hace ya tanto tiempo que no te tengo, que no te veo Hace falta tu aliento que sin tu cuerpo me estoy muriendo Hace ya tanto tiempo que no te beso, que no te sientes Hace falta tu risa, también la brisa de tus cabellos Vuelve, conmigo quédate Vuelve, porque me moriré Sabes, sin ti no sé qué hacer Sabes, no te he dejado de querer Siempre que te recuerdo siento que me quemo y tú no estás Siempre que te recuerdo yo me desespero porque será Siempre que te recuerdo loco yo me vuelvo de pensar Que yo sin ti no puedo, yo sin ti no quiero, esa es la verdad Hace ya tanto tiempo que no te veo Hace falta tu aliento que sin tu cuerpo me estoy muriendo Vuelve, conmigo quédate Vuelve, porque me moriré Tú sabes, sin ti no sé qué hacer Tú sabes, no te he dejado de querer Siempre que te recuerdo loco y tú no estás Siempre que te recuerdo yo me desespero porque será Siempre que te recuerdo loco yo me vuelvo de pensar Que yo sin ti no puedo, yo sin ti no quiero, esa es la verdad Siempre que te recuerdo loco yo me vuelvo de pensar Que yo sin ti no puedo, yo sin ti no quiero, esa es la verdad No, 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 no